La jurisdicción sanitaria número 8, a través del Comité Interinstitucional y con la participación de empresas públicas y privadas, dio inicio a la campaña de intensificación de acciones de lucha contra el dengue. Lorenzo Castañeda Pacheco, titular de la dependencia, destacó que se trata de un barrido en las más de 400.000 viviendas de la zona conurbada. Para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, indicó que se cuenta con 25 unidades vehiculares equipadas con lo necesario para nebulizar, así como más de 300 elementos y sus respectivas motobombas. Hoy hemos tenido, se han unificado varias empresas para poder apoyar de una manera de enfrentamiento hacia esta situación. Hemos tenido la presencia de cinco vehículos de tanza, una de la Canaco, una del DIT de Veracruz, una de Gran Prideco, una de tres de Boca del Río, una del SAT y doce de Césber. En cuanto a los casos de dengue, Castañeda Pacheco aseguró que actualmente prevalece un 61% menos que lo registrado el año pasado. Las labores de fumigación en la zona conurbada durarán cinco días. En donde la población en sus domicilios, que es su propiedad, que es su entorno, deben abrir las puertas y las ventanas. Permitir que nuestro personal que va debidamente identificado haga sus actividades dentro de sus domicilios, porque no nada más es la nebulización espacial, sino también lo que es la eliminación de los criaderos, del control del vector en la aplicación de abate. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8 negó que el reciente paro de labores organizado por casi 200 trabajadores sindicalizados de la dependencia afecte la campaña. Estamos haciendo estrategias, como fue el caso en este, de poderlo cubrir con personal, ya que el DIT de Veracruz tiene personal de vectores, cuenta con 20 elementos y nosotros tenemos dentro de aquí promoción a la salud, donde son 30 personas las que tienen la misma capacidad de poder hacer prevención, como es la lectura de las ovitrampas, la batización, esas acciones estuvimos haciendo para poder contener esta situación que se presentó hace unos días. Recordó que después de haber llegado a un acuerdo con las autoridades estatales encargadas del sector salud, los empleados inconformes dieron por concluida la manifestación. Informó Carlos Navarrete. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Gracias.